Precioso vestido para niña, muy fácil de confeccionar con blonda en la parte de arriba, ya previamente cortada la tela, la parte delantera y la parte trasera, y esta es la parte delantera con su refuerzo. Queda tal cual al patrón. Este es el forro, vamos a colocar la blonda por encima del forro, y pasamos costura en esta parte y luego las marcas. Esta es la parte trasera con su forro. Listo, ya le pasamos costura, nos queda de esta manera. Ahora, le mostramos la parte trasera. Con su doble forro. Y pasamos costura por acá y por acá. También por acá. Listo, ya le tenemos la parte trasera con su costura, así nos queda. Ahora, le vamos a colocar la parte delantera, de esta manera. Volteamos la parte trasera. Fíjense bien, la vamos a colocar en esta parte. La introducimos por los hombros. Acomodamos bien y pasamos costura. Igual, del otro lado. Pasamos costura, colocamos un alfiler, para afilar y pasamos costura. Ya listo. Ahora volteamos. Nos queda de esta manera. Ya casi lista la pechera, parte delantera y parte trasera. Ahora, vamos a coser los laterales, para luego pegársela a la falda. Esta es la falda. Pasamos costura en esta parte y en la otra parte. Y a verlo por todo el orillo, la parte de arriba y la de abajo. Y al forro hacemos lo mismo. Pasamos costura en los laterales y volverlo por todo el orillo. Así nos queda. Pasamos costura recta para luego arruchar. Y luego al forro, alto. Vamos a colocar de esta manera. Ya casi lista la pechera, ahora doblamos esta parte para coser los laterales. La tomamos de esta manera. Primero el forro. Volteamos sin tocar la tela de blonda. Y pasamos costura. Listo. Así nos queda. Ahora pasamos costura a la de blonda. Igual de este lado. Ya listas las dos costuras. La del forro y la blonda. Ahora vamos a colocar la falda. Ahora pasamos costura todo recto en esta parte. Y en esta parte también. Para luego colocar la falda. Ya tenemos la falda lista. La hicimos arruche del tamaño del top de la pechera. Ahora vamos a pasar una pequeña costura en esta parte. Ahora vamos a hacer una pequeña costura en esta parte. Solo aquí. Dejando como un centímetro. O dos centímetros. Listo. Ahora le vamos a colocar la falda de esta manera. Abrimos. Y buscamos los laterales. Para luego pasar costura todo alrededor. En esta parte vamos a colocar los botones. O solamente una liguita en la parte de arriba. Pasamos costura aquí. Pasamos costura en esta parte. Ya listo. Ya le pasamos costura nada más a la blonda. Y en esta parte vamos a colocar una elástica para colocar el botón. Introducimos esto hacia adentro y pasamos costura. Aquí está la liga. Se la colocamos de esta manera. Y le pasamos costura hasta abajo. Igual de este lado. Pero le vamos a colocar un botón. Ya listo. Así nos queda. De precioso este vestidito para niña. Queda así. Abiertico. Y listo. En esta parte vamos a colocar una cinta para hacer un lazo. La vamos a colocar de esta manera. Y ya está. Y ya está. Pasamos costura. Doblamos. Y volvemos a pasar la costura. Para fijarla bien. Igual del otro lado. Precioso vestido para niña. Espero que a ustedes también les guste. Este precioso vestido. Muy fácil de realizar. Y nos vemos en los próximos videos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!